Una vez más, Antena 3 es la televisión líder del país y ya van 13 meses. Además, con la mayor distancia con su competidora en 20 años. Antena 3 gana con los programas, con las series y con los informativos. De hecho, Antena 3 Noticias ha conseguido en noviembre su mejor cuota en 8 meses. A3 Media es también el grupo líder, a pesar de tener un canal menos. Un mes más. Cojan palomitas. Se lo tenemos que contar. ¿Cómo está el tema ahora mismo en España? La situación es la siguiente. Antena 3, televisión líder de este país y ya van 13 meses seguidos. Tengo la boca seca y todo. En noviembre, la cadena consigue la mayor distancia con su competidor en 20 años. Hasta el infinito y más allá. Se veía venir. Tenemos las series, los programas y los informativos más vistos. Totalmente. Antena 3 Noticias acumula 35 meses de liderazgo desde primera hora con el matinal más visto durante 10 meses consecutivos. Y lo están notando seguro. El espejo público sigue creciendo y a mediodía Noticias 1 lleva 58 meses de liderazgo. Ya saben ustedes. Por la noche también tenemos el informativo más visto. Noticias 2 suma 28 meses como líder. Esa es la clave. Los mismos que Noticias fin de semana lleva como opción más elegida. Ya se ha hecho popular. Como grupo, A3 Media también es líder. ¿Qué se siente? Que se lo pregunten a nuestros compañeros de la sexta, que ganan de nuevo a su rival. Y Onda Cero consigue.